Cuando se trata de juguetes para cachorros, es importante tener en cuenta su edad, tamaño, nivel de actividad y preferencias individuales. Aquí hay algunos tipos de juguetes que suelen ser adecuados para cachorros. 1. Juguetes de masticar. Los cachorros tienden a tener la necesidad de masticar durante la etapa de dentición. Los juguetes de masticar ayudan a aliviar la incomodidad y también promueven una buena salud dental. Busque juguetes duraderos y resistentes, como los fabricados con caucho natural o nylon. 2. Juguetes interactivos. Estos juguetes estimulan la mente de su cachorro y le proporcionan una forma de ejercitarse mentalmente. Pueden incluir rompecabezas, juguetes dispensadores de premios o juguetes de búsqueda y recuperación. Estos juguetes ayudan a mantener a su cachorro ocupado y estimulado. 3. Juguetes blandos. Los cachorros a menudo disfrutan de juguetes blandos y de peluche que puedan abrazar y morder. Busque juguetes de tela seguros y resistentes, sin partes pequeñas que puedan desprenderse y causar peligro de asfixia. 4. Juguetes de tira y afloja. Estos juguetes son excelentes para el juego interactivo con su cachorro. Elija uno que esté diseñado específicamente para cachorros y tenga cuidado de no tirar o estirar demasiado fuerte, ya que los cachorros son delicados y en crecimiento. 5. Juguetes chirriantes. Muchos cachorros disfrutan de los juguetes que hacen ruido. Los juguetes chirriantes pueden ser atractivos y divertidos para ellos, pero asegúrese de supervisar a su cachorro mientras juega con ellos para evitar que ingiera partes pequeñas. Suscríbete para más videos.